Otro senador de la Alianza Democrática está buscando un lugar más próximo a la oposición de derecha en el Congreso y alejarse de la del pacto histórico por la que se hizo elegir, Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, es Paulino Riascos quien quiso competirle a Alexander López por la presidencia del Senado y como no consiguió su apoyo, hizo una pataleta y traseó su curul. Estuvo del lado del Centro Democrático, con quienes ha establecido una buena relación. El senador Paulino Riascos del Partido Alianza Democrática Amplia de la bancada del pacto histórico fue protagonista esta semana por su postulación infructuosa para ser el presidente del Senado en reemplazo de Roy Barreras. El senador Riascos, quien no logró el apoyo de su bancada, rompió el acuerdo de su colectividad y buscó los respaldos de la oposición para llegar a la presidencia. Sin embargo, fue elegido Alexander López también del pacto histórico. Muchas gracias. En la siguiente plenaria bajo la presidencia de López, Riascos se le vio molesto por los pasillos del recinto, en especial con sus compañeros de bancada, porque según él lo dejaron solo y culpó a su colega Gloria Flores de discriminarlo. Me dijo muchas cosas, que no me daba la razón y que yo no tenía por qué estarle haciendo eso al proyecto político, aspirar a elegir o ser elegido, eso es malo. La molestia de Riascos trascendió al punto de que no quería estar al lado de la senadora Flores. Presidente, simplemente para pedirle el favor de que me cuadren este puesto que está solo por mi salud mental y mi tranquilidad, incluso ya fue ocupada la silla. Y buscó de todas las formas que le cambiaran su lugar en el recinto, mientras que encontraba consuelo en la bancada de oposición. Me ultrajaron, me discriminaron y hasta mi silla ya la toma de patanería. Yo por eso le pedí al presidente que me cambiara, porque quiero tranquilidad. Su reclamo provocó risas de sus propios colegas que no entendían el sentir del senador Riascos. Consultada por Noticias Uno, la senadora Gloria Flores dijo sorprenderse por la actitud de Riascos en la elección del presidente del Senado. Y la bancada de los 22-21 aprobamos apoyar a Alexander López para la presidencia, y él se hizo a un lado de la decisión. Y negó que haya tenido un trato discriminatorio contra él. Nunca le he quitado el puesto. Él fue el que decidió, de manera un poco infantil, irse a ocupar otro escaño. Pero no, ni más faltaba que yo afecte a una persona que además respeto. Riascos también le dijo a Noticias Uno que no volverá a su puesto. Sí, yo espero que la próxima semana se resuelva, porque por mi tranquilidad mental quiero estar lejos de ellas. El senador Riascos últimamente se le ha visto más del lado de la oposición a Petro que de la bancada de gobierno.